¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿No me di cuenta que estaban aquí? ¿Cómo es...? ¡Que te quedes quieto, tarado! ¡No te muevas o todos los toppings se caerán! Perdón, creo que llegaron en un mal momento. Mi hermana mayor irá a una fiesta y no se puede decidir por el peinado que le queda mejor. Así que me está utilizando de conejillo de indias. Pero siempre he sido de este modo. Soy su maniquí personal. Desde que éramos niños, amaba poner sus juguetes en mi cabello. Luego se aventuraba a hacerme peinados más extravagantes. Y tomaba el maquillaje de mamá para probarlo en mi cara. Ya pasaron 18 años y sigue haciendo lo mismo. ¡Uy! Pero sigo dejándola hacerme esto. No debería quejarme. Pero es que suele llevar las cosas al extremo. Y no puedo decirle que no. ¡Lista! Encontré el último topping. ¿Con quién hablas? ¡Oh, Wendy! ¡Mira! ¡Ellos son mis amigos! ¿Por qué no los saludas? ¿Está todo bien? ¡Guácala! ¡Pero qué pésimo gusto para vestirse! ¡Tienen tus amigos! ¡Un cuate! ¿Han escuchado hablar sobre las obras de Misericordia? Una dice que debes enseñarle al que no sabe. Yo con mucho gusto puedo darles su asesoría personal sobre estilo. Debemos ayudar al prójimo para que no se vean tan salapastrosos. ¿Podrías dejar de insultar a la gente por su forma de vestir? Ush, tú no te quedes atrás, chaparro. Con este copete parece que saliste del baúl de la abuela. Ella siempre ha sido así. No se lo tomen tan a pecho. Oh, cierto. El último topping para que el peinado se vea increíble. Con esto tendré un estilo mucho más tropical. ¡Jugafanías! ¡Wendy, espera, por favor! ¡Por lo menos córtale en gajos! ¡No! ¿Sabes? Creo que tienes razón. Un peinado más sencillo sería lo ideal. Así que justo como me veo es perfecto, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¿Otra vez? Se me ocurrió un peinado increíble. Y te juro que te verás fabuloso esta vez. ¡Lo prometo! Bueno, si tú lo dices... Solo quédate quieto y no te muevas. ¡Huelas! ¿Y tanto te gustan los peinados, el maquillaje y la ropa de niña? ¿Por qué no los usas? ¿Ah? ¿Qué? Siempre te ves muy triste. Y esto te pone feliz. No quiero tener problemas con la gente. Pero te prometo que muy pronto tendré el coraje para hacerlo. No te preocupes. Por cierto, de ahora en adelante quiero que me llames Wendy. ¿Wendy? Sí. Mamá y papá dicen que les tomará tiempo acostumbrarse. Pero harán su mejor esfuerzo para llamarme así. Así que tú también puedes hacerlo. Mmm... Mmm... Ok. Lo haré si eso te hace feliz, Wendy. Lo hace. Gracias por entender. Wendy Cream. Helado de frutas exóticas. Hermana mayor de Willy. Una mujer transgénero, fashionista y con mucho estilo. Presumida y directa, pero es buena. ¡Te ves fatal! ¡Hajajajaja!